Desde la Gran Sabana, tierra ancestral y mágica y única en el mundo, Pueblo Unido, Unión Cívico-Militar, queremos elevar nuestra voz hoy, decirle a Venezuela y al mundo que desde aquí nosotros repudiamos la intervención que quiere hacer el imperialismo. También manifestar nuestro apoyo rotundo, este compromiso que hemos asumido como pueblo al mando de nuestro comandante Nicolás Maduro. Pero decirle al comandante Nicolás Maduro, aquí está el pueblo resistiendo, resista, resista, comandante. También nos vamos a permitir, nosotros como pueblo unido, nos vamos a permitir que por las puertas de Mercosur, que por las puertas de donde nace Venezuela, Gran Sabana, que entre el poder imperialista. Aquí estamos rodilla en tierra para defender nuestra tierra. Por eso le decimos a Venezuela, unido más que nunca, ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva Unión Cívico-Militar! ¡Que viva! ¡Lealas siempre! ¡Traidora de nunca!